La Guardia Civil se ha incautado en un vehículo en Almuradiel, 1.400 cajetillas de tabaco de diferentes marcas comerciales, 500 paquetes de tabaco rellenos de picadura y 80 kilos de picadura de tabaco, todo ello de contrabando, por valor de 15.000 euros. Los agentes, mientras se encontraban prestando servicio de seguridad ciudadana en las inmediaciones de la Autovía del Sur en Almuradiel, observaron un vehículo que estaba estacionado en un área de servicio con placas de matrícula francesas. Sin embargo, en el remolque que transportaba, lo que llevaba era un cartón manuscrito con rotulador como matrícula. Los alcaldes de Almodóvar del Campo, Argamasilla de Calatrava, Brazatortas y Nojosas de Calatrava, Puerto Llano y quienes lo fueron en Cabezarrubias del Puerto y Aldea del Rey, compartieron con Juan Ángel Coronado un encuentro para despedirlo como máximo responsable de la Guardia Civil en la comarca. El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Servicio de Salud, rechazó una compra de mascarillas de la trama de Coldo García, ex asesor del que fuera ministro de Transportes en la pandemia, José Luis Ábalos, por ser claramente defectuosas. En el sumario del caso, según ha informado la agencia EFE y el grupo Vocento, hay una serie de correos electrónicos que demuestran el intento de vender mascarillas a la Administración castellano Manchega, pero que fueron rechazadas por la responsable de suministros del SESCAM.